bueno entonces algo ya en este pequeño corte toca que editar un poquito el video para que no salga tan largo y se pueda subir fácil lo único que hice fue subir más la intensidad de este color, entonces puse más amarillo y amarillo con blanco de pronto un poquito en el borde el blanco es muy, hay que ponerlo muy sutil porque es bastante, alumbra mucho, entonces tienen que hacerlo con mucho cuidado entonces vamos a proceder acá también otra vez, vamos a poner ahora más encima un rojizo de este, un magenta de estos un poco más cargado arriba vamos a sacar más brillos acá en el borde, vemos que cuando ya quieran que salga mucho muchísimo muchísimo el color entonces ya le ponen un poquito de blanco y va a salir un montón entonces ya voy a subir un poco más la intensidad acá y ya voy a ir al blanco ya para ir a ese blanco ya entonces ponemos una gotita de blanco, un poquito, lo podemos juntar acá mismo en el trapo donde estamos limpiando o en el soporte donde estamos limpiando, con ese poquito de blanco van a ver como se va a ver muy fuerte entonces por eso hay que usarlo muy poquito porque sale muy muy duro como estamos trabajando sobre negro entonces cualquier pedacito de blanco que caiga que pongamos va a alumbrar muchísimo entonces van a ver como se ve como se ve ya el tono va a subir muchísimo y entonces van a ver como se marca un montón entonces con mucho cuidado con el blanco que se les puede arruinar el trabajo ok, entonces ahí está un poco más de rojito por acá igual, igual si se pasan siempre, si ven que no les gusta siempre pueden poner negro y devolverse en el trabajo un poquito de negro, pintan otra vez de negro, esperan que se seque y continúen el trabajo es más o menos ahí, entonces ya tengo otra capa ahora vamos a hacer esta parte de aquí como blanca, fuerte cambio mi trapo a otro lado para limpiar con otro color del lado, el exceso de ese rojo y vamos a utilizar blanco entonces un poco de blanco ya le he puesto una capita muy suavecita de color azul, del mismo que hemos puesto acá vamos a hacer esa línea blanca también la podemos hacer si quieren que les quede más firme la línea o sea más marcada, pueden poner también cinta de enmascarar si no tienen mucho pulso voy a quitar un poquito de color para trabajar la esferita de esa ahorita es que siempre trabajo con pincel seco y siempre trabajo la superficie siempre trabajo la parte de la textura afuera de las la parte de arriba de las crestas de la textura para no tapar el negro ese es como mi ese es el reto que tenemos entonces nunca saturar el negro siempre trabajar con el pincel muy descargado ahora vamos a darle también unas capitas de pronto voy a poner un poco de azul para trabajar por aquí que me quede de pronto un blanco diferente a este blanco de acá entonces lo voy a poner muy suave puedo combinar colores para que me quede eso bien interesante vamos un poquito de rojo por acá siempre pincel seco listo bueno a mi más o menos ya va cogiendo forma el trabajo ahora digamos que voy a marcar con negro de nuevo voy a devolver al negro y el negro me va a ayudar a marcar bien los bordes del trabajo digamos en este caso acá está bien 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 marcados los bordes en negro entonces con negro voy a devolverme aquí y voy a marcar bien fuerte esos bordes y vamos a marcar otra vez con negro con esa sombra el reflejo que hace la tapa arriba sobre la tapa abajo vamos a marcarlo bien bien fuerte marco acá me dentro un poquito que quede bien irregular ahí como la textura misma me va marcando la forma y diluyo ese negro para que no me quede el borde tan fuerte voy diluyendo vea como va saliendo de chévere me dentro entonces digamos ahí por donde esté la textura que la textura me marca por donde puedo entrarme y voy marcando bien chévere ese bordecito ahí ven ahí como está interesante el trabajo no diluyendo bien el fondo voy a meter un poquito el dedo si quieren para que no quede tan cortado acá digamos vamos a entrarnos un poquito más ahí estas líneas ahí que tengo con la textura también me marcan las líneas las voy a insinuar más para que me quede algo bien interesante no puedo meterme allá acá adentro y hacerle como un huequito por acá como jugar un poco con la técnica por qué no ponerle como un par de huequitos por ahí ahí está entonces ahí ya tenemos bien marcado vea como se nota esa parte de ahí vamos a hacer esta como este borde entre el borde entre el rojo y el blanco también voy a entrar por ahí con el negro haciendo bien ese borde acá había hecho aquí había dejado unos círculos ayer que hicimos en la textura le marqué con una tapita acuérdense con una copita marqué unos círculos entonces los voy a pronto insinuar también más ahí para que nos quede el trabajo pues bien como más abstracto interesante voy a marcar ahí voy a sacar esas sacar las formas esas circulares que habíamos dejado y vamos a marcar más el borde con el borde blanco como se trabajó va ganando muchísimo quedando muy interesante empezamos a trabajar también aquí el borde por acá de blanco la sombra que se proyecta de esa línea blanca vamos a meter por aquí un poquito bueno ahí ya está el trabajo ya cogiendo una forma interesantísima un momento por acá de color ok a ver si está bien si quieren si quieren entonces pueden después digamos reforzar con un poquito de blanco y el color local digamos en este caso sería como en amarillo allá con un poquito de amarillo puedo marcar bien bien ese borde un poco de amarillo y de pronto marcarle más este borde entonces mira por donde pase el negro puedo marcar de pronto un poco con blanco muy suavecito también igual a pincel seco entonces sobando un poco para que no nos quede el borde tan agresivo no nos queden líneas tan fuertes digamos alrededor de acá de los circulitos de pronto podríamos marcarle un poco de blanco de estos huequitos que dejé toca muy sutil con el blanco porque el blanco es bien peligroso para reforzar el efecto que hay como un oscuro abajo si pongo un poco más de blanco va a salir fuerte pero entonces cuidado porque ese blanco es peligrosísimo vamos a ponerlo muy suavecito muy muy suavecito y vamos a sacar ahí listo como para acabar de sacar un poco más el tono del fondo vamos a trabajar de pronto una esferita de estas entonces vamos a hacer esta gotica que hay acá la vamos a hacer en este espacio de aquí entonces como trabajamos con esta gotica vamos a trabajarla con negro noten que la parte de arriba es sombreada entonces con un poquito de negro vamos a sombrear allá esa gota es clave que tenga digamos un poco de claridad abajo digamos bueno voy a cambiar el pincel un momentito vamos a ponerle un poquito de azul primero digamos para que tenga como así más o menos para que se vea un poco de sombra allá abajo un poco de luz entonces luego si oscurecemos la parte de arriba oscurecemos esa parte y la parte de abajo la vamos a aclarar entonces con un poquito de blanco tomamos blanco siempre trabaja en el pincel seco y van a hacer la parte de abajo de la esfera de la gota esta de la lagrimita hacen la parte de abajo entonces para sacarle contraste a esa parte necesitamos poner de fondo un poco de negro entonces acá el borde se lo vamos a poner negro y vamos a difuminar ese negro para que se vea como una sombra ahí ya queda marcado lo que hacemos es difuminar el borde para que nos quede marcada la gota ponemos la sombra luego reforzamos el borde con blanco le ponemos unos punticos de luz unos punticos de luz por acá ahí también digamos donde está pues lo más negro también podemos reforzar un poco el fondo para que salga la gota y acá también digamos como tenemos el fondo bueno ahí si tenemos el fondo oscuro podemos poner un poquito de blanco muy suavecito también por acá y reforzar el negro al fondo siempre es cuestión de poner claros y oscuros un claro al lado y un oscuro eso ahí digamos que tenemos como la gota esta de pronto le rompemos un poquito el borde si ahí nos sale con esa gotica bien interesante es como pues para tratar de trabajar como como trabaja el artista en el que nos estamos basando allá esta es como transparente por eso se ve el fondo abajo si hiciéramos otra de estas que es como más oscura entonces ahí si ya es solo ponerle nomás oscuridad a un lado digamos vamos a ponerle oscuro por acá si hiciéramos esta de acá vamos a ponerle oscuro al fondo y clarito la parte de arriba lógicamente para que eso funcione entonces tenemos que meterle oscuro atrás abajo para que funcione bien perdón como acá se le oscuro vamos a meterle esclarito el fondo podemos estar trabajando podemos hacer más de esas esferitas más de este tipo de trabajo en toda la superficie y más o menos pues esa es como la idea del trabajo y así lo terminaríamos listo entonces por ahí moramos ya con este trabajo vamos a meterle vamos a meterle vamos a meterle